Deputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y el Instituto Agropecuario ICA dio a conocer por qué no se decretó zona de contención para algunos departamentos de la costa donde se presentó brote de fiebre aptosa. A finales de año se espera el levantamiento de la zona de contención para Arauca. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA se permitió explicar las razones por las cuales no se aplica la estrategia de zona de contención en los focos de fiebre aptosa presentada en el departamento del Cesar. En el 2017 la zona de contención fue establecida porque el país estaba ante foco en una única región de frontera, área considerada infectada, mientras que el resto del territorio nacional no tenía ningún registro de casos de necesidad restituir la condición del resto de territorio como libre de fiebre aptosa con vacunación. De acuerdo con el Código Sanitario, para los animales terrestres de la OIE, solo se puede establecer una sola vez una única zona de contención en la cual se garantice que la enfermedad no se disemine al resto del país. La presentación del foco en el Cesar indica que ya existen diferentes zonas de territorio nacional infectadas y se invalida la estrategia del establecer una nueva zona de contención. Como resultado de la asesoría técnica de experto del Centro Panamericano de Fiebre Actosa, se refrendó anteriormente señalado y se recomendó en lugar de nueva zona de contención, el establecimiento de una zona de trabajo en todos los departamentos de frontera, en los cuales se aplicarán medidas técnicas y administrativas diferenciadas que permitan sostener un comercio con el resto del país y la recuperación del estatuto del país libre de fiebre aptosa con vacunación. La estrategia utilizada para el control y la erradicación del foco del Cesar se basa en el artículo 8.87, numeral 3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE, que consiste en el sacrificio sanitario de los animales enfermos y sus contactos, vacunación de emergencia y vigilancia de acorde con lo contemplado en los artículos, con el fin de restituir el Estatuto del País Libre de Vacunación mínimo seis meses después del último animal sacrificado. El IK informa que, una vez finalice la vacunación en la zona de contención el próximo 30 de noviembre del 2018, se levantará la medida por medio de la cual establece una zona de contención de fiebre aptosa en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Cundinamarca.